Hola chaticos y chaticas, hoy les traigo una receta super fácil para hacer un bizcocho. Casi siempre tenemos un motivo para hacer un bizcocho, o sea para comer una merienda o un cumpleaños, bueno, lo que sea. O porque nos da la gana de comernos algo dulce, bien rico y no queremos irlo a comprar. Pues lo hacemos en un momento porque estos son tres sencillos pasos para hacer. Esta es la receta del vasito de yogur para hacer el bizcocho. Entonces, vengan que les voy a decir que ingredientes vamos a necesitar. Bueno, entonces vamos a necesitar un yogur con sabor a limón. El limón para hacer la ralladura del limón. Un sobre de levadura. Cuatro huevos. Harina. Azúcar. Yo le voy a poner un poquito de esencia de vainilla, eso es si ustedes quieren, y el aceite. No es nada más. Y nuestras manos, nuestro cariño, para que nos salga bien rico y bien delicioso. Bueno, empezamos. Abrimos el yogur. Lo vaciamos. Esto lo apuramos bien porque ahora el vasito lo lavamos para poder seguir midiendo con las otras cosas. Es un vasito de yogur, un vasito de aceite, dos de azúcar y tres de harina. Por eso esta receta se llama un, dos, tres, rapidito, bizcocho para tres. Me lo acabo de inventar, ¿eh? Bueno, ponemos un vasito de aceite. Ahí está. Es la medida. Esto lo vaciamos aquí. Y tapamos. Ya está. Vamos a poner los huevos. Uno. Dos. Esto está muy bien. A mis hijos les encanta. Ustedes saben que yo todo lo que les gusta a mis hijos es lo que les enseño a ustedes. Y lo que es práctico y rápido para hacer. Porque aquí vamos rápido. La vida va volando. Pero no puedo ponerse a perder tiempo haciendo esas recetas tan largas y tan extensas. Bueno, esto lo echamos después. Vamos a batir. Hoy me voy a ayudar de la batidora. Pero si ustedes quieren lo pueden hacer común y corriente manualmente. Esto hasta que coja un poquito de fuerza y cambie el color. Ya lavé el tarrito y lo sequé para hacer la medida del azúcar. Vamos a echarle el azúcar. Son dos vasitos de estos de azúcar. Con la medida. A ver, un poquito más. Ahí. Uno. Y dos de azúcar, mi gente. Ya empecé yo a liarla. Ya me empezó a regar. Pero bueno. No pasa nada. Que todas las penas son esas. El horno lo tenemos a 180 grados. Va calentando, ¿vale? Por arriba y por abajo. Bueno. Echamos el azúcar. Y ahora vamos a poner tres vasos de harina. Ahí está. Uno. Dos. Vamos a echar. Bueno, ahora echamos la levadura. No, no la vamos a liar. Ya la iba a echar yo antes de la hora. Aquí así. Tres de harina. Echamos la levadura. Un sobrecito. Bien. Y vamos a ponerle un poco de esencia de vainilla. Que a mis hijos les encanta con la esencia. Bueno. Esto ya está. Y vamos a batir. ¿Qué anda? Oye. La batidora. La batidora. La batidora. La batidora. Bueno. Ahí ya tenemos la consistencia. Así queda. Esta es la consistencia de esto. Es batir y ya está. Bueno. Voy a agregarle la ralladura del limón. Que me estaba olvidando. Un poquito por aquí. Mira como cae. Mira Ibra. Trabalo ahí. Para como se ve. Esto le da un sabor. Un aroma. Riquísimo. Esto siempre que ustedes quieran hacer. Un bizcocho ya saben. Tienen que venir aquí para que hagan la receta. Hasta que se la aprendan de memoria. Y ya no venga más. Esto está bueno. Cojo un poquito de este aceite. Y le echo aquí. Con un pedacito de papel. De este de cocina. Hecho por todo lado. Uy. Qué bueno. Uy. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Ahora cojo este papel vegetal. Que es mi compañero fiel. Para el horno siempre lo utilizo. Porque es que así te evitas de cosas. Lo pongo aquí. Así. Y ahora aquí. Me vengo. Y me ayudo aquí a ti. Porque qué pasa. Que con el aceite. Se pega. Entonces hago esto. Y hago esto. Ahora estas puntas las corto. Que no me sobresalgan. Bueno. Ahora vamos a vaciar. Ay. Qué bueno. Mira. Diana. Daniel le trae. Para que lo vean. Mira cómo se vacía el bizcocho. La masita. Qué rica. Esto va a quedar. Dios mío. De ataque. Esto queda riquísimo. Y ya. Tú puedes ponerle. Lo que tú quieras. ¿Qué quieres ponerle? No sé qué cosa. Pues le pones. Unas. Uvitas pasas. El coco. Fruta. Yo ahora le voy a dar un toque. Que siempre hay que darle nuestro toque. Que las recetas no son de nadie. Bueno. Sí. Tienen. Son originales. De algún sitio habrán salido. Pero siempre. Hay que transformarlas. Y no hay que tener miedo a eso. Que la gente se pone muy arisca. No hay que ponerse arisco. Si en la cocina es un arte. Y en la cocina no hay matemática. No todo está inventado. Bueno. Entonces ahora. Pelo el plátano. Le voy a poner. Platanito rico. Nosotros somos muy de plátano. A todo lo que se le pueda echar plátano. Esta puntita me la como. Y voy a hacer esto. A ver. Yo creo que con estas. Ya voy teniendo para ponerle. Lo metemos al horno. Durante. Treinta y cinco. Cuarenta minutos. Ya depende de nuestro horno. Lo podemos. Mirar antes. Así mira. Así lo voy a hacer. Que bonito. Y lo meto. Que tú lo miras. Y falta. Que esté. Si el cuchillo sale mojado. Pues lo deja cinco minutos más. No pasa nada. De treinta y cinco. Cuarenta minutos. Vale. Todo depende de nuestro. A ciento ochenta grados. Por arriba. Y por abajo. Por arriba. Y por abajo. Ahí se fue. A ver. Cómo nos queda esto de rico. Esperemos el tiempo. Y ya luego les muestro. Bueno. Así quedó nuestro. Delicioso bizcocho. Bien doradito. Como nos gusta a nosotros. Que le gusta más blanco. Pues lo saca cuando esté más blanco. Uy. Qué rico. Qué tal está esto. Uy. Dios mío. Está calientito. Riquísimo. Miren. Miren cómo queda. Está todavía caliente. Esto con leche. Miren. 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 Esto fue rapidito. Aquí ya queda la mitad. Así que ya saben. No se olviden de quién les dijo de esta receta. El vasito de yogur. Un beso. Un beso. No olviden suscribirse. Síganme en Facebook, en Instagram y en YouTube también. En toda parte. Síganme. Un besito. Miren. Miren. Cuando lo vi antes Estaba un poco Crudo Y le puse Cinco minutos más Y miren, vean, está tostadito Que me iba quemando Bueno, ahora que lo saque Les enseño el resultado final Olor Tiene sabrosísimo Tiene un olor riquísimo Está todavía caliente Vean esto con lechecita Uy, Dios mío Voy a probar, esto no lo puedo dar Ay, qué cosa más rica Delicioso Ya está Un beso No olviden suscribirse Síganme en Facebook En Instagram Y en YouTube también En todas partes Síganme Un besito Eso es